Las unidades del dolor yo creo que cada vez tienden más a eso, a tener unos especialistas, no solamente el especialista en dolor, sino que tiene el apoyo de psicólogos, de psiquiatras, de rehabilitadores, es decir, de otras muchas especialidades que pueden aportar y dar esa visión multidisciplinar a ese tratamiento del dolor, pero es clave.